El Caballo de Carrera Bueno, yo cuando tenía 14 años vivía en el campo y mi papá se vino a trabajar en el Hipódromo Real de San Carlos de Colonia, ahí fue donde tuve contacto con el Caballo de Carrera, me apasionó tanto el Caballo de Carrera que me hicieron correr antes de cumplir los 15 años con muy poca experiencia y bueno, me apasionó correr carreras y me dediqué pura y exclusivamente a esto. Acá en la Argentina se hablaba que en Uruguay había un muy buen jockey joven que estaba ganando muchísimas carreras y haciendo cosas muy importantes arriba del caballo, vino en plena campaña selectiva, la postrillada, la parte más dura y más competitiva. Y cuando vinimos acá, bueno, tuvimos que pagar derecho de piso, pero gracias a Dios tres meses y de ahí de los tres meses que estuvimos acá en la Argentina no paró de ganar, se ganó todo. Tuvimos la suerte de ganar ese año la Copa de Plata y el Pelegrini. Pablo Falero conoce muy bien el caballo, sus defectos, sus virtudes y todas esas cosas le sirven mucho para la competencia. Llegan los últimos 300 metros y no hay que exigirlo porque todavía faltan 300 para el disco y espera. Toda esa sabiduría él la va ganando a través del trabajo. Siempre dije que el día que me baje del caballo me voy a quedar al costado del caballo, a disfrutar el caballo que tanto me ha dado, porque si yo sería muy egoísta si no hablo del caballo. Siempre decís cuántas personas detrás, pero cuántos caballos hubo detrás de Pablo Falero que hicieron historia. Y los caballos también se van adecuando a su forma, que el que lo trata bien, el que nunca le va a dar un fustazo de más, el caballo lo percibe. Como pareja te puedo decir que le deseo a mis hijas que vivan lo que yo viví todos estos años. Como persona es una belleza, lo amo cada día más. Los malos momentos uno los trata de pasar, superar rápido para poder seguir. Bueno, el accidente de Pablo nos hizo madurar mucho y a nosotros a valorar lo que hacía el padre, el riesgo que tiene día a día. Estoy muy contento de lo que me tocó ser, porque viniendo de una familia muy humilde, tuve la suerte de llegar muy lejos y poder lograr muchas cosas y hacerme muy conocido mundialmente. ¡Gracias! 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 En esa carrera ganó, no lo podíamos creer, ni él la podía creer. Yo creo que fue Dios que le dijo, tenés que seguir corriendo. Ese día fue inolvidable. ¡Gracias! 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 de cervicales, con una operación de 9 horas, con un jockey que todo el mundo apostó que no volvía, y bueno, y volver y ganar un grupo 1 fue lo mejor que me pudo pasar, esa carrera no la va a borrarme nada. ¡Gracias! Lo profesional que es, siempre si él promete algo estar a la cancha a tal hora, a tal hora está la cancha, no importa domingo, no importa nada. Es un jockey muy dúctil, muy sereno para sus decisiones arriba del caballo, muy trabajador en cuanto al día a día. Y otra cosa, la honestidad que tiene, es una persona tan honesta. Se está por retirar y acaba de ganar el grupo 1 más grande que hay, el Hipónomo La Plata. Esas cosas le suceden a los grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!